La situación que se vive en el mundo por la enfermedad actual está afectando a todo tipo de personas y el mundo artístico no ha sido la excepción. La banda Los Recoditos han visto como varios de sus integrantes, incluidos Sammy Sarmiento, han sufrido de esta enfermedad y afortunadamente han logrado superarla. Pero a pesar de haber salido victoriosos de este procedimiento, esta agrupación no se ha salvado de vivir momentos muy tristes y es así como se encuentran de luto por el fallecimiento de uno de sus compositores, Jerry De Mara. En una entrevista, Rafa González habló de esta manera sobre su gran amigo. No existe un día en el cual despertemos y que veamos a personas muy cercanas o algún conocido que haya fallecido. Desafortunadamente, las noticias malas en cualquier momento llegan. Lo que pasó a Jerry De Mara nos entristeza muchísimo, pues con su tema La Baraja nos ha hecho muy famosos. Nos duele mucho que siendo una persona tan joven, con tantas ganas de vivir y salir adelante, como era su caso, nos haya dejado tan pronto y como dice su canción, al rato nos vemos por allá. Los integrantes de la banda Los Recoditos han vivido un año de grandes cambios, pues están acostumbrados a muchas giras y a presentaciones con gran cantidad de público y comentan que están buscando alguna forma de poder seguir de la mano de sus seguidores. Así lo comentaba Eduardo Loaiza. Realmente es muy complicado sobrellevar la situación actual, pero a fin de cuentas debemos acostumbrarnos a buscar maneras diferentes de conectarnos con el público. Es difícil ya no sentir el calor humano en cada presentación y este año ha sido realmente el más complicado. Para los integrantes de la banda Los Recoditos, lo más importante en este momento es que se pueda salir rápidamente de las dificultades que presentan y en un futuro, ojalá no muy lejano, poder reencontrarse con todo su público. Para nosotros es muy importante tu opinión. Cuéntanos cuál es tu canción favorita de la banda Los Recoditos. Déjanos tus comentarios.